Micro Internacional Anuncio de que 20 legisladores del PRD apoyarían a Medina de Sata a Vispero en el Congreso Aunque todos abogan por campaña limpia, sigue diatriba entre los políticos Mujer se lanza del Puente Sánchez Denuncia mafia cobra peaje a haitianos por permanecer en territorio nacional Imponen medidas de coerción a un hombre y a una mujer apresados en San Juan con 20 paquetes de marihuana Hay que pensar en el Frente Amplio Frente Amplio escoge a Fidel Santana como vice PLD inscribe hoy candidatura de Danilo Medina Protestan en Fiscalía Provincia Santo Domingo por crimen de dos hermanos Tribunal Constitucional garantiza transparencia en sus actuaciones Y se registran protestas por diferentes reclamos incluyendo los portuarios que piden que se les paguen sus prestaciones Esta es la primera emisión de Noticias Televigro Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Un honor para todo este equipo llevar las noticias a sus hogares Hoy 20 de marzo del año 2012 Como siempre les saludan Rafaelina Bisonó y Susi Aquino Así es, muchísimas gracias a todos los que mantienen la sintonía desde todas partes del mundo de inmediato Iniciamos la política caliente en este martes La supuesta partida en las próximas horas de unos 20 legisladores El partido revolucionario dominicano al oficialista PLD Desató este martes un avispero en la Cámara de Diputados Nuestra compañera Mayra Ogando con todos los detalles El corre-corre y el avispero que se armó este martes en la Cámara Baja Previo a la sesión, pusieron a muchos en aprietos De acuerdo al ex vocero de los diputados PLDistas Hay colegas del PRD disgustado por la llegada de Atuey de Camps Y el accionar de su candidato Hipólito Mejía Aunque Sánchez no mencionó cuáles de esos legisladores estarían Supuestamente decididos a pasarse a las filas moradas Se han mencionado al vocero de los PRDistas Rudy González Y a Rafael Vázquez Quienes de inmediato desmintieron esos rumores ¿Ustedes creen que Gustavo Sánchez tiene la calidad humana La calidad moral O la interesa política para conducirme a mí al PLD? Creo que debemos respetarnos Esto es totalmente falso O sea, ningún diputado Ni diputada del PRD Ha estado en apresto Ni en gestión Ni en inteligencia De pasar a formar parte De la candidatura de Danilo Medina Ni del PLD Entre los propios PLDistas Hubo molestia Con las revelaciones de su compañero Gustavo Sánchez Porque según dijeron Este echó jabón al sancocho Mientras que un grupo de los PRDistas sostienen Que hay muchos de sus compañeros Que no pasarán físicamente al PLD Pero que con sus actuaciones dentro del hemiciclo Hace rato que ya pertenecen al oficialismo Mayra Ogando Noticias Telemicro Al igual que muchos sectores Los legisladores Respaldan una campaña política de respeto Y acogen con beneplácito El clamor del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez En ese sentido Pero las acusaciones De quien protagoniza Las acciones de mal gusto También se dejan sentir El presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez Sostiene que ese es el deseo De los dominicanos Pero que Hipólito Mejía Es el responsable De ese malestar Mientras que de la acera del frente Se sostiene lo contrario Y defiende la seriedad de su candidato Frente a las acusaciones De Marino Vinicio Castillo Nosotros si hemos observado El candidato de la oposición Con un lenguaje amenazante Con un lenguaje que va Más allá de una propuesta electoral Sin embargo hemos escuchado Al candidato Danilo Medina El partido de la liberación dominicana Con propuestas Y nunca ofendiendo a nadie Ni haciendo amenazas Sino presentándole al país Lo que sería su gobierno Y su propuesta Cuando él sea presidente Todos deberían explicar Desde el presidente de la república Sin ninguna excepción Todos los que tienen dinero Deberían explicar Cuando aquí todo el mundo sabe Aquí todo el mundo sabe Cuál ha sido el desenvolvimiento A lo largo de una vida pública Transparente, abierta y privada De uno y de otro Quienes verdaderamente Han trabajado en su vida Quienes se han mantenido Con un estilo transparente Y quienes han hecho fortunas De otra forma Meses para las elecciones Del 20 de mayo Las acusaciones Y también las contra acusaciones Son cada vez mayores No obstante la población Se muestra esperanzada De que las partes Depongan esa actitud Y finalmente se llegue a un proceso De manera civilizada En otra información La Dirección Nacional De Control de Drogas De San Juan de la Maguana Apresó a dos personas A quienes se les ocupó Un cargamento de drogas Entre otros objetos A continuación Nuestro corresponsal En la zona Gilberto Mateo Con los detalles Duros golpes Han sido dados En las últimas horas Por la Dirección Nacional De Control de Drogas En San Juan de la Maguana En donde han sido ocupadas Más de 20 libras De diferentes tipos De sustancias narcóticas Los apresados Con drogas Son Federico Angel Corsino Rodríguez Aquí en la DNSD Le ocupó 110 porciones De crack Y marihuana Una pistola Calibre 45 Y dinero En efectivo En operativos Realizados En el sector De Villa Liberación También fue apresada La nombrada Joana Polanco Mota Quien trataba De transportar Desde esta ciudad Hacia un lugar desconocido 22 libras De sustancias Narcóticas Droga Que fue incautada En los chequeos Militares Que funcionan En la carretera Sánchez Los dos apresados Fueron sometidos A la acción De la justicia Y en ambos casos Se dictaron Como medidas De coerción La prisión Preventiva Las drogas Ocupadas A estas dos personas Fueron enviadas Al Instituto De Ciencias Forenses Y NACIF Para realizarle Los estudios De rigor Desde San Juan De la Maguana Gilberto Mateo Noticias Telemicro Volvemos A la política Dirigentes Del opositor Partido Revolucionario Dominicano Apoyaron este martes La propuesta Del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez De que se apruebe Lo más pronto posible El pacto Por la civilidad Para evitar Incidentes Improperios Y descalificaciones Durante la campaña Política Pablo Luis Santana Nos cuenta más En la siguiente historia Para el partido Revolucionario Dominicano El anhelado Pacto Por la civilidad Bajaría el tono De las acusaciones Y descalificaciones Que alegadamente Hace el gobierno Al candidato De esa organización Hipólito Mejía Que el PRD Como partido Que forma parte Del sistema Político De nuestro país Aguarda Toda propuesta Para revisarla Y ponderarla Y enriquecerla Sobre El Llamado Pacto De la civilidad Estamos hoy A 60 días Las elecciones Generales Y por ver De consecuencia La dirigencia Política Tiene que ser Prudente Racional Inteligente Y reconocer Que las discrepancias Políticas No tienen que Llevar Al terreno De lo personal Precisamente Con la implementación Del referido acuerdo El candidato A la vicepresidencia Por el PRD Luis Abinader Cree que se evitarían Acusaciones Como las que realizó El asesor Del poder ejecutivo En materia de drogas Marino Vinicio Castillo A Mequilla Eso es parte De esa guerra santa Que tiene el doctor Castillo siempre Contra el PRD Yo lo que creo Es que si él encuentra Alguna situación En ese sentido Debió demandarlo Y llevarlo a la justicia Afirman también Estar de acuerdo Con que se acorte El periodo De la campaña electoral Para que no se derroche Recursos del estado En la misma Según han denunciado Nosotros Terminamos una campaña Y empezamos otra Realmente es terrible Para todos Para el pueblo Para los políticos Para todos Lo que el cardenal Dijo anoche Si lo hubiera dicho Un año antes Hubiera sido perfecto ¿Tú sabes para qué? Para que se aprobara La ley de partido político De garantía electoral Para que el estado dominicano No ha utilizado Los recursos del estado En la campaña electoral El partido blanco Reiteró la denuncia De que más de Dos mil quinientos Millones de pesos Son invertidos Por el gobierno A favor del candidato Presidencial Del partido De la liberación Dominicana Danilo Medina Pablo Luis Santana Noticias Telemicro Otra información Estudiantes Universitarios Haitianos En Santiago Denunciaron El cobro De impuestos En los puntos Fronterizos De República Dominicana Con Haití Cada vez que Los mismos En determinado Tiempo Deciden pasar A territorio Haitiano Nuestra compañera Jenny Acevedo Nos cuenta Los detalles Los estudiantes Indicaron Que en los puestos De Dajabón Elías Piña Jimaní Pedernales La Dirección General de Migración Establece El pago De impuestos Por estadía De tres meses Hasta siete años Con un pago Inicial De ochocientos Pesos Hasta diecisiete Mil Y de no hacerlo Le retienen El pasaporte Una ley Debe ser una Y para todos Pero la ley Dice Que solamente En Dajabón Elías Pina Pedernal Y Jimaní Que tenemos Que curar Esos impuestos Eso significa En las Américas No se pagan Esos impuestos Si la persona No cometió Un acto Ilícito Repito Ese pasaporte Pertenezca Al gobierno Haitiano Y nadie No tiene que Hacer un cambio En ese pasaporte Y no puede Retener el pasaporte De los estudiantes Haitianos En ese orden Catalogaron La disposición Como discriminación Pues solo se cumple Para los haitianos No para otros extranjeros Yo menciono solamente Los puestos De entrada En el país Es típicamente Para los haitianos El conocimiento No tiene patria Tampoco No somos Turistas estudiantiles Ni comerciantes Estudiantiles Para viajar Mensualmente O trimestralmente Tenemos compromiso Aquí para cuatro años Asimismo Denunciaron La falta De atención De las autoridades Policiales De Santiago Indicando Que son víctimas De atracos Constantes Y la policía No ha hecho caso A su denuncia Solicitándole Inclusive A los agentes Dinero Para el patrullaje A la salida De las universidades Desde Santiago Jenny Acevedo Noticias Telemicro Tenemos una impactante Información Una mujer se lanzó En la mañana De este martes Del puente De la 17 Cayendo al agua Del río Osama Y pese a la búsqueda Por los bomberos Su cuerpo No apareció Después de tres Horas intensas Por los cuerpos Castrenses Su búsqueda Fue suspendida A la una y media De la tarde El puente De la 17 Se presta Para que personas Con instintos suicidas Se lancen Para escapar así De sus problemas Por lo que pedimos Mayor atención Colocamos en la mira De noticias Telemicro El complejo habitacional Para los médicos De la provincia De Pedernales Esta edificación Tiene más de 15 años Paralizada Pese a que se encuentra Levantada En más de un 80% La planta física De seis apartamentos Fue diseñada Para otorgar Un techo A los galenos Que trabajan En la provincia Fronteriza Sin embargo Ha visto pasar Cuatro gobiernos Y no han terminado La obra Si usted quiere que noticias El Frente Amplio El Frente Amplio Ya tiene candidato A la vicepresidencia Todos los detalles Cuando regresen El Frente Amplio El Frente Amplio El Frente Amplio El Frente Amplio